¿Cómo estáis? Buenas tardes. Pues yo hoy me he venido al monte con el único objetivo de explorar. De explorar zonas nuevas, que como sabéis, todos los aficionados al fototrampeo es una de las cosas que más tiempo nos consume, pero que lo hacemos con muchísimo placer. Me imagino que vosotros también. Los que me seguís habitualmente os habréis dado cuenta de que yo no suelo dedicar vídeos a hablar sobre el propio canal, pero en este caso voy a hacer una excepción y voy a exponer las cinco razones por las que yo no recomiendo la compra de modelos concretos de cámara de fototrampeo. Estoy viendo que esta zona es muy corcera, o sea que creo que he acertado. Tengo que poner alguna cámara por aquí. Bien, la primera razón es porque esa cámara, con los requerimientos que vosotros me exponéis, no existe o yo no la conozco. Recibo algunos correos que me dicen, por ejemplo, oye, me gustaría que me recomendaras una cámara que no llegue a 100 euros o 120 como máximo, que tenga buena calidad de sonido y también un audio bastante bueno, o que el punto de vista sea muy angular, que sea rápida y fiable en la detección. Y entonces yo cuando me pongo a pensar en lo que me estáis exponiendo, me doy cuenta de que esa cámara o no existe por ese precio, o simplemente yo no la conozco. La segunda razón es que bajo mi punto de vista no existe una cámara que sea adecuada para todas las personas, sino que cada aparato tiene unas características que lo hacen adecuado para una persona en concreto. Por ejemplo, un biólogo que está haciendo un censo de especies y que necesita reconocer unos individuos de otros, pues a lo mejor se va a conformar con menos calidad de vídeo que un aficionado que lo que quiere es insertar esos contenidos en redes sociales o en algún proyecto audiovisual. O por ejemplo, la autoridad de un parque que a lo mejor va a querer una cámara con envío de imágenes mediante tarjeta SIM y que le permita ver en tiempo real mediante streaming lo que está sucediendo en ese momento delante de la cámara. La tercera razón, que también es bastante obvia, es que yo no conozco todas las cámaras del mercado. Como particular que soy, no tengo un presupuesto para adquirir todas para probarlas y aunque pudiera, tampoco tendría lógicamente tiempo material para probarlas todas en profundidad. Por lo tanto, al no conocer todo el mercado, pues no me puedo aventurar a decir qué cámara es la mejor. Por otra parte, las marcas tampoco me facilitan nada la tarea, ya que salvo honrosas excepciones, pues ninguna te envía aparatos para que los pruebes y para conocimiento general de las capacidades. A esto hay que añadir que es muy difícil acceder al mercado que no es el español, es decir, las cámaras que tenemos disponibles o bien en Amazon o bien en las tiendas online. Porque cuando intentas comprar una cámara fuera de la Unión Europea, os puedo decir, por ejemplo, que un aparato que ronde los 200 euros se podría traducir en unos impuestos aduaneros de aproximadamente 65 euros. Con lo cual, pues nadie se va a aventurar a comprar aparatos que aunque son atractivos, como digo, están fuera del mercado de la Unión Europea. La cuarta razón es que yo, a día de hoy, no conozco una cámara de fototrampeo que, digamos, nos satisfaga a los aficionados plenamente, sino que todas tienen carencias importantes. A lo mejor tienes una que presenta una pantalla LCD que te facilita muchísimo las labores de encuadre, pero por contra no tiene audio. O a lo mejor resulta que tiene un audio formidable, pero tiene un sistema de detección muy deficiente o la durabilidad de los aparatos es muy escasa y a lo mejor al cabo de un año y medio ese aparato no ha soportado la intemperie. Entonces, este es un tema que se comenta habitualmente en los foros, que estamos todos en la espera, como si dijéramos, del pepino definitivo, pero que mientras llega, y como digo, no hay ninguna cámara que no satisfaga a los aficionados plenamente. Y la quinta razón, que creo que está relacionada con la anterior, es que cuando sí me aventuraba a recomendar modelos hace tiempo, pues luego recibía a veces una serie de correos de gente que no estaba plenamente conforme con el rendimiento del aparato o que tenía algunos errores de tipo mecánico o de cualquier manera. Entonces yo me acababa convirtiendo en una especie de servicio de reclamaciones post-venta, que creo que sinceramente no me corresponde y que eso lo tiene que hacer el vendedor. En resumidas cuentas, cuando me preguntáis en un correo o en un comentario de vídeo que os recomienda alguna cámara, me hacéis sentir la confianza que depositáis en el canal y me hacéis ver que lo percibís como algo honesto. Y por eso me siento halagado y os lo agradezco nuevamente, os lo agradezco de corazón. Pero ya os he expuesto los motivos por los que yo nunca voy a recomendar modelos de cámara para la compra y lo que sí haré será contestar encantado a vuestros correos cuando me pidáis información concreta sobre algún aparato o pueda ayudar de cualquier otra manera. Así que nada más, espero que nos veamos en el siguiente vídeo. Hasta luego.